Pues vamos en busca de una familia de los que se fueron. Contamos con la colaboración imprevista de dos jóvenes. ¡Allá va a acabar! ¿Para aquí, no? Sí. Bueno, esta calle y esa, las dos. Es su vecino y conoce mejor que yo esa familia. Y pues... Un chaval de 17 años. 17 años. Vecino tuyo, un amigo tuyo. Vecino y amigo, es su edad. ¿Y cuándo se fue? Se fue ya hace por lo menos cuatro meses o cinco ya. Cuando llegó ahí, llamó a la familia y la familia se quedó sorprendida. Ya estaba ahí. ¿Está pensando de él? ¿Sabe si sigue vivo? ¿Eh? Sigue vivo. Dice que sigue vivo. Todavía está llamando a la familia y todo. No, todavía no he hablado con él. Yo he visto fotos en internet suyas. Está muy grande esa otra así. Pero la verdad que... No puede saber el único. Puede tener alguna comunicación varios meses después con los padres. Para que lo sepa que está vivo. ¿Y vos los padres ahora te dicen eso? Sí. ¿Y vos? Sí. ¿Hace cuánto tiempo le conoces? De hace mucho tiempo. Ya de hace casi 14 años o más. Y más da pena, la verdad, el chaval. ¿Notaste algún cambio en él? ¿Él era muy religioso de siempre? O sea, a lo mejor los chavales le han comido la cabeza como hacen a todo el mundo aquí. ¿Pero qué chavales son los que comen la cabeza? Los mayores. ¿Pero de aquí mismo del barrio del príncipe? Solo hacemos por nuestra religión. ¿Pero son chicos de aquí del barrio, mayores que vosotros? Sí, sí, sí. Que os aconsejan a ver si te vas a luchar por el islam y te vas a luchar a Siria o te vas a solitar. Sí, sí, sí. ¿A sus padres a ver si les parece bien que se haya ido, les parece mal? A los padres la verdad que no sé de todo momento. Pero los padres están abajo y... ¿Vamos a preguntarles? Sí, hablamos con ellos, sí, claro que sí. ¿Sabes si a lo mejor han ofrecido dinero por irse? No, no, ese por dinero no lo ha hecho, pero... ¿Y a vosotros, por ejemplo, os llegan a decir gente de aquí, chicos de aquí, chicos mayores que vosotros? Sí. Pues eso, ¿os tratan de convencer para iros a hacer la yihad? ¿A mí? Sí. Yo lo hago aquí primero, en Ceuta. ¡Allahu akbar! Están los judíos, pum, arriba de la casa. ¿Perdóname? Sí, sí, aquí, si siria la tenemos aquí en el príncipe. En el príncipe tenemos siria. ¡Viva el musulmán! No nos lo esperábamos. Responden al prototipo del combatiente que buscan los integristas. Jóvenes, entre 17 y 40 años, seducidos por el radicalismo. Yo también estoy a favor de eso. ¿Tú has pensado alguna vez, a lo mejor has llegado a pensar en irte a Siria o en ir a...? Sí, he pensado en eso. ¿Por qué no? Ayudar a nuestros hermanos que están ahí muriéndose. Me sorprende un poco, ¿qué edad tienes tú? No, 20. ¿20 años? ¿Tienes trabajo? No, no tengo trabajo ni nada. ¿Y qué es lo que te lleva a quererte? Pues, a defender a nuestro... pronto, ¿sabes? Hasta que me quiero ir a ayudar a mis hermanos que están ahí muriéndose y ya está. ¿Te han ofrecido alguna fórmula de viajar o alguna manera de...? Ya, que me ha ofrecido tal. Cuando llegaron tiempos, me iré. ¿Estás dispuesto a inmolarte? ¿Qué? ¿Tú sabes que inmolarte es que tú te mueres? Sí, no lo sé. ¿Listo? ¿Listo? ¡Allahu akbar! Eso es lo que hay. Pero te... ¿Tú estás seguro o sea, en un momento, tú lo que me has dicho me lo dices de verdad? Pues un poco porque está la cámara y así un poco como para vacilar o lo que sea. No, 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 no lo he dicho de corazón porque me voy a vacilar. No lo dice. Si mi hermano musulmán se está muriendo, ya ve, os lo ayudamos. ¿Conocéis a... ¿Cuántos chicos de aquí de Ceuta se han ido a hacer la yihad? La propaganda yihadista está calando aquí, en casa, delante de nuestras narices. Es el efecto llamada. Hablan con la familia del chaval de 17 años que se ha ido a Siria a participar en la Guerra Santa. Pero algo no va bien. ¿Qué dice? ¿No quiere? ¿Dónde está? Mi padre hablaría. De repente... Llevamos armamento. Llevamos armamento, ¿sabes? Los jóvenes... ¿Qué al momento lleváis? Lleváis. Nos vuelven a desconcertar. Una navaja grande, ¿eh? No, toda la defensa propia. No molestamos a nadie. Ajá. ¿Y con esto? ¿Y con esto? No molestamos a nadie, pero... Porque el nombrale este lo va a pagar. ¿Y esto por qué lo lleváis? ¿Para defenderos de quién? Ah, de lo que salen de acapuchado, ¿tú sabes? Salen de noche, salen con pistola. ¿Salen de acapuchado? Sí, sí, sí. Sí, a veces salen con pistola, que... Lleva una navaja, salen con pistola. En muchos pistola. Que no funciona y esto te vale en estos momentos. ¿Estos encapuchados, qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué estáis viendo? Sí, y eso... Eso es así, no es eso. En este entorno, a las redes yihadistas, les resulta muy fácil captar, reclutar y adiestrar voluntarios. No, 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 no.